El plan de la NASA para lavar la ropa en el espacio. La NASA trabaja en el desarrollo de un detergente que permita lavar la ropa en misiones espaciales, ya que los astronautas reutilizan su ropa sucia hasta que se vuelve inservible. Y reabastecerlos de ropa se ha convertido en un desafío, pues cada año se envían 72 kilos de prendas al espacio. El detergente debe ser resistente a los efectos de la microgravedad y a la radiación. El producto prueba se lanzará a la Estación Espacial Internacional en 2022 para probar la estabilidad de los ingredientes. Las pruebas también buscan encontrar soluciones de lavado en hábitats planetarios extremos, como los que se pueden vivir en futuras exploraciones en Marte. Detener el crecimiento de bacterias es uno de los principales aspectos que debe cubrir esta solución de detergentes, ya que de esta forma se evitan posibles enfermedades que dañen la salud de los astronautas y la misión. ¡Gracias!